Buenas tardes a la comunidad duranguense. A nombre de todo el personal de salud del estado de Durango, es muy importante que sepan que tienen todo nuestro apoyo, como se ha tenido desde los momentos que iniciamos esta terrible pandemia. Sin embargo, debo destacar hechos importantes que hay gente dentro de los trabajadores de salud que han dado su vida por servir a su comunidad que tanto quieren. Le doy también un afectuoso saludo a la sección 88 y a la 188 por el apoyo también de trabajo y cooperación en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir en el sector salud. Este homenaje es para todo el personal de salud que dio su vida por el bienestar de los demás. En la persona de Maribel, reconocemos el trabajo del doctor Oscar Chávez, líder nato que vio siempre por sus agremiados, respetuoso siempre con su servidor y atento a los problemas de los trabajadores. A sus padres y hermanos, un abrazo con mucho afecto y cariño. A todos los familiares de quienes perdieron un ser querido, mi más sentida condolencia y todo el apoyo del sector salud en estos momentos difíciles por la pandemia. Pero de antemano sé que se fueron con la frente muy alta por el deber cumplido. Muchas gracias y buenas tardes. Hoy teníamos preparado un evento magno en atención y en reconocimiento a nuestra gente que ha fallecido dando su vida por esta pandemia. Sin embargo, las condiciones de semáforo rojo nos pide ser prudentes y congruentes con lo que siempre hemos expresado, de no congregar personas. Y por ello les pido una disculpa, pero más importante es atender los llamados de la misma Secretaría de Salud. Muchas gracias. 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 Gracias.